Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor. Es imposible olvidarte, eres mi único amor. Sin calor y sin consuelo, voy vagando entre la gente. Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente. Tu amor y mi amor fueron un imposible. Y yo sé que tu amor no ha de ser para mí. Jamás en la vida hallarás el consuelo de un amor que te sepa comprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!